Saluda a Gabriela, Pablo y Emiliano, aquí en la Finur FM Radio. Hola, buen día, buen día para todos. Bueno, muchas gracias, gracias por atendernos. Bueno, se hizo lugar al pedido para hacer la reautopsia. El pedido para hacer la reautopsia ya estaba hecho, o sea, ya el juez cinto le había hecho lugar a la medida. Solamente que había hecho correr con los costos totales de la producción de la medida a la familia. Esto es lo que apeló el particular damnificado, la imposibilidad de afrontar los gastos. Esto es lo que resolvió la Cámara. Primero, la familia pidió la habilitación de la feria. La Cámara hizo lugar a la habilitación de la feria porque estimamos que había urgencia en todo esta medida. Por eso habilitamos la feria y se procedió a emitir los votos que habían quedado pendientes antes de que comenzara la feria. Para resolver la cuestión de si debió o no la familia afrontar los gastos que conservaba la realización de la nueva autopsia peticionada por la parte. Esto es lo que resolvió la Cámara. Bien. Gaby. ¿Qué tal? Buenos días, doctora. Me hago una consulta de un poco qué fue lo que ustedes tomaron en cuenta al momento, bueno, de tomar esta decisión, ¿no? La decisión es verdaderamente algo complejo. En principio, la Cámara entiende que las medidas de prueba peticionadas por una parte corren, deben ser solventadas por la parte que lo peticiona. Pero también existe la Ley Nacional de Asistencia a la Víctima, que establece que los gastos que se mande el ejercicio... Bien, doctora. ¿Cómo? No, no, la perdimos en la última parte. La perdimos en esa última parte. ¿Nos decía? Sí, sí, ahora sí lo escuchamos. Sí, digo que también tuvimos que conciliar ese principio de que las medidas de prueba peticionadas por las partes deben ser afrontadas por la parte que la peticiona con las disposiciones de la Ley Nacional de Asistencia a la Víctima, que establece que cuando, por las circunstancias personales, la Víctima se encuentre imposibilitada económicamente de solventarlo, estos gastos deben ser sufragados por el Estado. Pero ocurre que aquí, en el caso, las medidas de prueba necesarias fueron producidas por el Estado. Es decir, en este caso, por el juez instructor. Sí. Ocurrió que el damnificado está disconforme, o le parece incompleto, o no le parece debidamente custodiado sus derechos, o garantizado sus derechos. Entonces, ¿Hola? Sí, 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 lo estamos escuchando, lo estamos escuchando atentamente. Sí. En todo lo que es, especialmente, atañen las estimaciones, al traslado de los restos, y especialmente la cadena de custodia, porque no solamente es una posibilidad económica, una imposibilidad económica, sino que también se observa una imposibilidad logística. Es muy difícil que la víctima garantice, por ejemplo, una cadena de custodia. Doctora, ¿hay fecha confirmada? No, no, todo esto está en cabeza del juzgado. Por eso hemos resuelto el jueves y el viernes el expediente bajo al señor juez de instrucción para que él ponga la fecha porque esto hay que organizarlo. Estamos en una situación complicada, hay que buscar los medios, buscar las personas, buscar las instituciones y organizar los traslados. Entonces eso todo lo hace el juez de instrucción. Cuando tenga todo eso listo, me imagino que debe establecer la fecha de la nueva autopsia y además porque tiene que ser matificada la víctima. Quiere hacer consensu con la víctima para que la víctima ponga su perito de parte si así lo estima conveniente. Claro, 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 para su defensa. Gaby. Claro, todos estos pasos que está mencionando implican mucha complejidad, ¿no es cierto? ¿Qué tiene que ver con lo que es la exhumación de un cuerpo, traslados, la cadena de costones? Tiene sus protocolos, tiene su complejidad y la autopsia, la nueva autopsia debe cumplirse en la relación de una medida debe ser efectiva y debe ser útil para los fines para los cuales ha sido solicitada. O sea, no puede haber otra autopsia después de esta. Tiene que cumplirse la exhumación para la cual ha sido solicitada por la víctima. Bien. Bien, doctora, y de paso le queremos pedir que también nos comente al respecto de lo que fue, bueno, ustedes tomaron una decisión sobre la recusación del juez, ¿no? Días atrás, antes de emitir la resolución de este punto. Sí, el punto principal de la recusación fue que el particular damnificado entendía que el doctor Pinto ya tenía la idea de que esto se había tratado de un suicidio. La cámara no le hizo lugar a la recusación porque observamos que objetivamente no estaba plasmado en el expediente ninguna idea preconcedida del juez en ese sentido, porque ha determinado, ha ordenado numerosas medidas y de hecho ordenó esa, la autopsia. Entonces, observamos que está investigando. Claro, esa es la razón, bueno, por la que se lo confirma en la continuidad de lo que es la cabeza del proceso investigativo, ¿no? Así es. Yo creo que también cuando lo recusan al doctor Pinto, la familia del particular damnificado argumenta que el hecho de que le haya hecho correr con los gastos era una forma de no realizar la autopsia. Bueno, creo que no lo observamos de esa forma. Tampoco la resolución de la cámara confirma esa idea del particular damnificado. Creo que no se ha tenido en cuenta involuntariamente la imposibilidad de que la víctima corra con todos los gastos de que significa exprimir un cadáver, trasladar los restos y sustituir la cabina de custodia. Pero no saben que es una imposibilidad económica, como dije, es una imposibilidad logística. Sí, sí, sí. Es una imposibilidad de cumplimiento de protocolos. Es una imposibilidad táctica. Doctora, le queremos agradecer su tiempo para hablar acerca del tema. Que tenga una buena jornada. Muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias, buen día.